a esta nueva sesión del curso de plugins para sketchup estábamos con los plugins que bueno consideramos son imprescindibles para el trabajo con el programa de forma un poquito más fluida y os quería contar bueno esta herramienta que nos traen para sketchup que son herramientas de extrusión esto que pone aquí es truth tol esta aplicación nos va a permitir implementar muchísimo las herramientas de extrusión que bueno trae por defecto sketchup que ya sabéis que es básicamente que es básicamente la herramienta de empujar y sígueme es también pero tan un poquito limitadas no tenemos tantas opciones como las que vamos a tener vamos a ver con este plugin que os traigo hoy vamos a poder implementar muchísimo opciones que tenemos en sketchup que serían por un lado esa extrusión perpendicular a la superficie que nos permite la herramienta de empujar o tirar y la de sígueme que nos permitía hacer una extrusión según un trayecto determinado no un poco lo que estaba haciendo ya en el modelo y eliminar esta geometría y bueno lo primero sería proceder con la instalación de esta extensión ya sabéis que en el material del curso al final de cada uno de estos plugins que voy explicando ante bueno algunos dibujitos y animaciones gif vais a encontrar el link de descarga al archivo punto rb z esto es muy importante es el archivo de instalación de la herramienta que estamos viendo en cada caso entonces simplemente hacemos clic y automáticamente se nos descargará un archivo veis un archivo comprimido con la extensión que vamos a emplear entonces cómo se instalaba para proceder con la instalación de un plugin ya vimos que en la versión 2017 debíamos acceder a ventana extensiones yo quería contar hoy el caso de bueno el supuesto de que tengáis una versión anterior vale una 2016 o 15 el tema de instalar extensiones lo vamos a encontrar en ventana preferencias vale para la última versión para la 2017 como en los casos anteriores las extensiones las vamos a tener como un apartado independiente dentro de este menú ventana en este caso es la versión 2016 del programa entonces si me voy a preferencias y me voy al índice izquierdo en el sexto punto me dice extensiones vale aquí voy a tener todas las extensiones y herramientas que haya que haya instalado con él con el programa entonces simplemente vamos a instalar extensión es un proceso muy parecido al de la versión 2017 lo pasa que cambia de sitio ese apartado únicamente instalar extensión y localizamos en nuestro equipo ese archivo que acabamos de descargar de la web que es un punto rbz veis instrucción todos esta herramienta de aquí es la que la que vamos a instalar muy importante que tenga esa extensión el programa ya no lo avisa aquí si no no sería posible proceder con la instalación por si buscáis algún plugin o extensión por internet que os pueda interesar recordar siempre que es imprescindible que sea una extensión rbz para para poder instalarlo de forma manual no como estamos haciendo aquí abrir el programa nos pregunta si queremos bueno proceder con la instalación le decimos que sí y si todo ha ido bien tendríamos una nueva herramienta vamos a ver lo podemos sacar haciendo botón derecho sobre los iconos localizar la extensión que queramos visualizar como tal o también desde ver barra de herramientas vamos a tener todas las herramientas que podríamos visualizar en nuestra interfaz de sketchup entonces en este caso se llama bueno herramientas de extrusión veis ha hecho la traducción del nombre del plugin activo y ya tendría visible todas estas opciones que veréis que son muy muy interesantes y ya sí que nos van a permitir comenzar a modelar en 3d pero con geometrías bastante más avanzadas que las propias que geometrían más complejas que las que nos puede permitir el propio sketch up no hay sus herramientas que vienen por defecto entonces creo que es un plugin muy muy interesante y que deberíais tener sí o sí instalado en vuestro sketch up lo vais a usar casi a diario vale ahora entenderéis por qué bueno ya sabéis que aparte de los vídeo tutoriales que solemos subir en la plataforma también estamos incluyendo algunas animaciones tipo gif para que bueno si no recordáis exactamente cómo funcionaba una extensión en concreto yo intento siempre poner algún ejemplo gráfico de un caso concreto como puede ser este además bueno está enumerado se está diciendo que está empleando esa primera opción de la herramienta de extrusión todos y veis aquí gráficamente cuál es el proceso para para llevar a cabo cualquier procedimiento de los que nos permiten cada uno de los plugins que estamos usando durante durante el curso por lo que bueno si no queréis ver el título del tutorial de nuevo de forma completa ya sabéis que siempre tenéis acceso a la lección en concreto que necesitéis y podéis visualizar para qué sirven cada una de estas funcionalidades de dentro de cada plugin no de cada extensión pues a tener esos gif o sea que que uséis este material porque creo que es bastante interesante y aclara muchísimo cuál es el proceso de trabajo según la herramienta que estemos usando yo voy a empezar con el primer ejemplo que es este de aquí vamos a ir viendo los principales usos que tiene este plugin dentro de sketchup la primera opción que nos encontramos es esta de aquí que dice el partido de curva por si él es no entonces para ello vamos a dibujar alguna estructura y lo vamos a ver muy claro de realmente lo que nos permite hacer esta esta función no yo voy a dibujar aquí una curva por ejemplo compuesta por por ejemplo tres arcos tres arcos de este tipo esta dirección que podría tener esa primera curva incluso incluso en la parte posterior una curva bueno totalmente diferente o una geometría totalmente diferente podría ser plana o como nos interese en este caso voy a utilizar sólo dos arcos sería este de aquí y este de aquí y aquí tengo este no con shift pulsado podemos hacer esa selección múltiple una copia de las dos curvas que lo que os quería mostrar entonces tengo esta transición que me gustaría realizar quiero crear ese envolvente pero según un trayecto determinado para ello por ejemplo aquí puedo dibujar un arco en una dirección por ejemplo aquí un poquito la vertical y aquí otro arco incluso de forma totalmente opuesta no está en la estructura que acabo de crear muy importante luego de nuevo es que cuando dibujéis ese arco ese punto inicial termine también en el punto inicial o final de la siguiente curva pero dejéis huecos la línea debería ser continua estamos creando envolventes entonces es muy importante que todo esto sea un conjunto veis que hago un triple clic y se selecciona todo ahí no hay ningún tipo de hueco es muy importante para que funcione la mayoría de estas opciones y que no haya ningún tipo de problema si está abierto va a haber un conflicto de geometría y no va a funcionar haríamos clic en este primer iconito vacío de curva por trieles y selecciona el primer el trayecto no que sería esta línea de aquí cuidado porque cuando yo selecciono veis está fragmentado y me está considerando lo marca en distintos colores los trayectos de forma totalmente independiente esto no debería funcionar de esta forma debería ser un trayecto continuo el problema es que al dibujar el arco yo he hecho distintos arcos y claro ahora están como fragmentados no hay ningún problema vimos una extensión al principio del curso que se llamaba wealth vamos a activar la que se llamaba wealth vale lo hacía este este desarrollador que pone aquí smooth start es esta herramienta y ya sabéis que nos permitía hacer el soldado el fusionado de líneas si yo tengo esto nos permitía soldar entre comillas no unir trayectos que son totalmente independientes entonces yo simplemente selecciono los tres trayectos y le doy este primer botoncito que dice wealth click fijaros que ahora cuando haga un clic este trayecto ya es único vale no está fragmentado como pasa por aquí este era un arco solo no hay problema aquí tampoco y aquí tengo el mismo problema selecciono ambos arcos este y este y utilizo la opción de web clic vale ahora ya sí está bien procedemos de nuevo clic en el primer icono seleccionó el riel fijaros que ya sí me marca de una vez todo ese trayecto eso estaría bien esa línea esa curva es continua me pide una curva para el primer riel se refiere a bueno cómo se va a extrusionar esta línea seleccionó aquí clic y me pre y me pide posteriormente una segunda curva de extrusión de esta línea entonces sería esta de aquí que es perpendicular clic y por último el perfil de fusión para el perfil de fusión es el perfil final el que va a finalizar toda la geometría al clic y bueno ahora el programa ha hecho un precálculo esa sería la envolvente que genera veis sino que se adapta perfectamente hace una transición bastante fiel o bueno muy fiel a como realmente son estos trayectos y su continuidad hacia el siguiente esa transformación según una directriz es bueno me parece un plugin muy muy recomendable ya veis que es un proceso muy sencillo y nos va a permitir hacer geometrías de todo tipo o sea si tenemos en mente una geometría muy compleja pero sabemos cómo sería su sección con esta extensión y todas sus opciones vamos a poder generar geometrías muy interesantes para nuestro proyecto nos van a permitir modelar bueno dar un salto no en nuestro nivel de modelado y empezar a hacer cosas bastante más interesantes de las que nos permite sketchup por defecto que están un poquito limitadas como ya sabéis el programa empieza a hacer preguntas no antes de confirmar esta geometría me pregunta por ejemplo que si quiero invertir la dirección del primer fiel esto nos va a hacer un cambio geométrico a mí como personalmente me gusta cómo está quedando le voy a decir que no que no invierta esa curva luego me pregunta si quiero invertir caras ya sabéis que invertir caras va a dar la vuelta va a voltear la cara posterior con respecto a la anterior le pasaría de este azul al blanco solo dos son las dos caras que tiene un material en sketchup ahora a nivel como no estamos viendo de renderizado con vice y eso nos da un poquito igual vale el tema de cuál es la cara posterior o lo cual es la frontal no no tiene mayor inconveniente además se puede modificar en cualquier momento o sea no voy a invertir caras bueno también me pregunta que si quiero generar caras cuadrangulares esto es bastante interesante si veis aquí el objeto se intuye como que las superficies están partidas por diagonales y si eso no me interese quiero caras que sean cuadradas eso sí la geometría va a ser menos pulida podría evitar esas diagonales estas triangulaciones que estamos viendo aquí se podrían eliminar no quiero decir que no me gusta también que sea una geometría más pulida además la vamos a suavizar por lo que esta diagonal es como que nos van a dar un poquito igual le digo que no me pregunta que si quiero botar las aristas coplanar es está mal traducido me imagino serán coplanarias y las aristas con planarias son líneas o aristas que se encuentran en un mismo plano es decir no son necesarias realmente para construir la geometría como tal son líneas que se encuentran en un mismo plano por lo que se pueden suprimir en cualquier momento se estaría una limpieza de líneas que realmente no hagan falta para generar la manta la manta o la geometría que estamos creando es decir que no también sigue haciendo preguntas como por ejemplo el suavizado yo puedo suavizar ahora antes de crear el objeto o puedo suavizar posteriormente con esta opción que si viene por defecto en sketchup que ya vimos en el curso de sketchup que es el suavizado de aristas entonces debe decir que no suavice o es un proceso que vamos a hacer nosotros ahora mejor lo vamos a controlar un poquito mejor con sketchup le digo que no es bueno me pregunta ya por último que si deseo eliminar las curvas originales las curvas originales pues son las que hemos usado para crear esta malla esta geometría yo os recomiendo siempre que no se elimine por si queremos volver a hacer otra prueba con esas mismas curvas pues las vamos a conservar vale marco que no y esta sería la manta la superficie que me ha generado veis vamos a mover aquí a partir de estos trayectos así un proceso totalmente automático yo he tardado un poquito más porque bueno siempre os quería contar en qué consiste en esos mensajes que nos va mostrando el plugin y si os fijáis bueno se ajusta totalmente y hay gente que bueno pues puedo entender que no no le parezca muy agradable que se vean estas líneas por todo sitio y quiere algo más suavizado muy sencillo simplemente selecciono la geometría despliego la ventana de suavizado de aristas activo las dos casillas y veis desplazando este este controlador hacia la derecha consigo un suavizado total de esta geometría si quisiera recuperar parte de la geometría para editar o para hacer algún tipo de modificación puedo volver a llevar la geometría a la izquierda y recuperar todas estas líneas porque por ejemplo quiero cambiar imaginar el color no yo pongo aquí una proyección paralela me pongo en planta voy a hacer aquí una banda de color con nuestro color del curso aparecen muchos sitios ya lo habréis visto este color lo cambio ahí y luego un blanco por ejemplo para toda esta zona ya sabéis que pulsando control hace un cambio de material en todos los materiales que están en contacto voy a quitar la cámara paralela vuelvo a perspectiva y ahora ya si una vez aplicado los materiales como a mí me interesa aplicó un suavizado veis si una geometría de este tipo súper sencillo esto es totalmente editable como cualquier geometría de sketch o sea que cada uno según el tipo de proyecto según la escala a la que trabaje aquí se puede imaginar desde una manta hasta bueno un objeto de mobiliario o incluso la cubierta cubierta de un proyecto no me importa tanto el uso que le deis al programa ya os digo creo que es un tema de escala y de profesión no el que empleáis todas las herramientas que estamos viendo según el caso concreto de cada uno yo siempre intento proponer actividades pero intentad buscar dentro de vuestro campo de acción ya se podéis dedicaros al paisajismo al diseño industrial arquitectura interiorismo cada uno encontrará un uso que se ajusta a su campo de trabajo bueno la segunda opción es algo parecido al anterior lo que pasa que aquí sí que nos va a crear geometría si os fijáis yo en esta malla de aquí realmente unos bueno nos va a crear la estructura que generaría está bueno esta topografía o manta no que estamos creando nos crearía bueno una serie de perfiles que pueden ser muy interesantes para crear pues eso cubiertas o incluso mobiliario no en el que necesitamos una estructura que soporte realmente a a esta especie de manta no entonces ya que es tan parecido voy a usar el mismo ejemplo para no demorar me creando más geometría o sea más curvas y voy a acceder al segundo icono seleccionó partido de curva por fieles para hacer vale estar aquí y el plugin en nuestra chuleta nos dice que bueno que seleccione la curva para el perfil no el perfil sería este este primer tramo y a continuación nos pide que seleccionemos el primer riel ese riel bueno realmente es la trayectoria esta trayectoria de aquí clic y el segundo trayecto que es este de aquí es la dirección que va a llevar esta curva y por último el perfil de fusión el último perfil que englobaría toda esta geometría bueno aquí en la primera opción que nos muestra nos da bastantes opciones desde crear diagonales bueno perfiles y fieles fieles sólo perfiles es como va a crear esta estructura yo no me voy a entretener en probar todas las opciones lo ideal es que cada uno pruebe las que les interese y voy a empezar por ejemplo con esta que permite tanto perfiles como fieles no clic vale a continuación me pregunta que qué tipo de red si línea o 3d yo voy a a poner 3d para que me cree bueno geometría como tal aceptar me pregunta si quiere invertir las caras le voy a decir que no como antes todo esto realmente es el perfil no la anchura profundidad es la sección que va a tener cada una de esas estructuras lineales que van a componer esta malla yo voy a dejar como viene por defecto incluso se podría cambiar el material vamos a poner azul para el panel y por ejemplo negro para la estructura es una serie de opciones podéis probarla pero es realmente la dimensión de la geometría que va a generar aceptar está calculando está procesando debemos dejar al programa que calcule por eso bueno se ve la pantalla ahora en negro pero una vez generada la geometría el programa nos pregunta si queremos eliminar esas curvas originales como siempre le vamos a decir que no por si fuese preciso usar las posteriormente no son estas curvas de ahí habría el plugin habría eliminado estas curvas por lo que os recomiendo que no lo permitáis y las conserva y pues si necesitáis crear de nuevo la manta porque no os convence el sistema que hemos usado si recordáis habíamos elegido un color negro para la estructura y un color azul para la malla en sí todo esto se puede cambiar ya sabéis que podemos hacer un cambio de material en cualquier momento como vimos en la clase del curso de sketchup sobre materiales y yo para que se vea un poquito mejor voy a activar el modo de visión monocromo veis aquí ahora ya si se aprecia esa estructura me parece muy interesante ya que podemos decidir cómo es esta sección es un plugin muy potente por lo que bueno os recomiendo que hagáis que procedáis con su instalación ya habéis visto que es bastante sencillo vamos a cambiar el color de esto yo puedo seleccionar clic este color negro me voy a edición le ponemos otro tono para que sea un poquito más claro lo que estamos haciendo para que más tenemos cosas interesantes un problema común es que tenemos curvas de nivel en nuestro proyecto imagina que tenemos algo así vale las voy a elevar esta es una una distancia uno debería ser equidistante y el ego y queremos crear la topografía o la manta que generan generan estas curvas de nivel ya vimos que se podía hacer con caja de arena de herramienta de aquí para crear curvas de nivel de este contornos pero aquí también hay una opción interesante que es partido de curvas por sobre elevado no la tercera opción entonces simplemente selecciono y clicke o las distintas curvas de nivel y cuando termino hago intro no como dice el plugin en la parte inferior me pregunta qué número de segmentos quiero por sección vale es un poco el detalle que va a tener la manta que hace entre curva y curva voy a dejar 17 como viene por defecto o bueno por ejemplo 20 es un valor que está bien le voy a aceptar y ahora me pide que si bueno quiero invertir las caras como siempre voy a decir que no que si quiero crear caras cuadrangulares vamos a decir que sí para ver cómo funcionaría veis que ha quitado esas diagonales que os comentaba antes ahora son caras cuadrangulares tienen un aspecto un poco distinto menos pulido porque realmente la gente ya no se va a adaptar tanto a las curvas pero bueno está bien en algunas ocasiones no a nivel gráfico la verdad es que es bastante más agradable que el hecho de crear esas diagonales que si quiero botar las curvas originales igual que siempre digo que no vale esta sería la topografía que genera bueno esas tres curvas de nivel que he dibujado a mano alzada sería esta esta topografía de ahí ya sabéis que esto se puede suavizar vamos a suavizar desplazando hacia la derecha o recuperar la geometría vale y suavizó y con eso conseguiríamos ese suavizado de la geometría vale si queréis aplicar alguna textura si queréis aplicar alguna textura ya sabéis que podéis aplicar cualquier textura aquí para que se vea un poquito mejor yo voy a importar una imagen de una fotografía de bueno de un césped o de vegetación archivo importar y localizó alguna textura que me haya bajado de internet que me interese no vamos a elegir algo que tenga bueno ese aspecto de vegetación está aquí por ejemplo muy importante usar como textura abrir posición o primero aquí en plano para hacer un escalado bueno que según a mí me interese si no me encaja exactamente esta dimensión de la textura ya sabéis bueno esto lo vimos en la sesión sobre aplicación de materiales y texturas en sketchup yo puedo modificar el bueno el tamaño de esta imagen dentro de del modelo voy a poner por ejemplo 8 metros y ahora ya si aplicó sobre la superficie sobre la manta y veis que es un proceso bastante fácil esto ya sabemos hacerlo el tema de texturas no me entretengo con este cuarto icono es algo parecido a los que veíamos al principio al primero y al segundo lo que pasa es que si os fijáis en el iconito haría un partido de curva mediante dos curvas únicamente es un proceso como más fácil todavía o sea si ya sabemos hacer esto el que voy a explicar ahora es bastante más sencillo sería algo tipo esto tengo estas dos curvas de aquí lo único que para usar esta esta opción hay que crear un grupo de cada uno del conjunto de las curvas no yo selecciono aquí edición crear grupo selecciono edición crear un grupo y ahora si selecciono las dos curvas y le aplico este barrio de curva por curvas aceptar me pregunto si quiero orientar las caras como siempre decir que no que si las quiero invertir que no y que si quiero intersecar la malla consigo mismo vale esto solo es necesario para formas complejas esto simplemente si alguna vez la geometría que se genera no os convence hace algún tipo de conflicto podéis usar esta opción decir que sí y probablemente mejore bueno el aspecto de la malla creada en mi caso decir que no y bueno las aristas coplanarias que sí por si existiese alguna que parece ser que no hay ninguna coplanaria y que si quiero triangular las caras me pregunta ahora triangular generaría esas diagonales voy a decir que sí vale veis ha creado esas diagonales que hace más pulida la malla para ahora poder suavizarla con mayor precisión y si quiero eliminar esos grupos originales e igual que siempre digo que no ya tendría esta manta de aquí igualmente que venían de esos dos trayectos este y este y yo puedo bueno por un lado texturizar y por otro como siempre suavizar vale con el acabado que a mí me interese eso sería esa opción esta que hemos visto aquí no tiene mayor complicación como habéis visto es a partir de dos curvas eso sí el procedimiento cambia un poquito aquí no era necesario crear grupo en este caso sí y ya está por eso lo cuento si tenéis alguna duda ya sabéis que siempre tenéis abajo a la izquierda no una especie de chuleta que os va diciendo un poquito loco lo que tenéis que hacer no tiene mayor complicación aunque bueno yo en la web también tengo las instrucciones de todo simplemente seguir los pasos que os pida el plugin vale bueno el quinto icono este de aquí dice partido de curvas según un vector pues algo también algo sería algo también parecido voy a hacer un ejemplo muy sencillo vamos a imaginar que tenemos bueno geometrías de este tipo tenemos aquí varios trayectos me da igual su disposición porque está está un poquito más elevado y luego por otro lado yo tengo un vector es decir una línea una direccionalidad y yo quiero que bueno se produzca una extrusión de esta geometría según ese trayecto simplemente seleccionó las aristas a bueno a extruir que sería es decir esta circunferencia de aquí y este cuadradito pulso en este quinto icono y el programa me pide que especifique el inicio del vector que sería este inicio y ahora el final veis que se previsualiza como quedaría un clic sería una extrusión a partir de partir de líneas no de vectores bueno el primer pregunta que si quiere invertir las caras le digo que no que si quiere explotar el grupo tampoco me interesa que sean agrupaciones y ya está ya tendría esta agrupación creada a partir de esas líneas de ahí este ejemplo es muy sencillo pero bueno podréis tener una geometría más compleja por ejemplo aquí antes antes habíamos creado una malla un poquito más compleja voy a quitar el suavizado algo tipo esto no hacer una selección de estas líneas ya sabéis que hay un plugin también que hemos visto que nos permite seleccionar only nos el botón derecho seleccionar solamente las aristas y hacer una copia m de mover control para copiar y sacar esta estructura yo podría seleccionar este conjunto aplicar este quinto icono y dar una extrusión a todas las líneas según una dirección por ejemplo esta es la vertical veis ha hecho algo tipo esto es esa estructura ha excluido cada una de esas líneas que teníamos aquí o sea que es muy muy interesante también para dar espesor a líneas el usar esa quinta funcionalidad vale bueno voy a dar un salto porque está la verdad es que estas dos opciones y las queréis investigar las podéis probar pero bueno son un poquito más avanzadas y realmente no resuelve muchos supuestos o sea no no tienen mayor interés yo no quiero tampoco demorar demasiado está esta clase que está siendo extensa y voy a pasar por alto estos dos iconos de todas formas tenéis los gif animados que explican cómo cómo funcionan por si alguien le puede interesar estos dos procesos pero no tiene mayor interés ni complicación son son parecidos a estos de aquí pero bueno interactuando con algunos objetos más pero sí me parece muy interesante las opciones que nos van a permitir tanto partido de curvas por recorrido que es esta t que aparece ahí una t con un trayecto y esta segunda t con un trayecto y una segunda sección en cuadradito estos dos iconos son muy muy interesantes ahora vais a entender por qué esto nos va a permitir dar un espesor vale una sección a cualquier tipo de trayecto o varios trayectos de forma totalmente automática esto es bastante útil para automatizar procesos que serían casi inviables con las herramientas que tenemos aquí por por defecto voy a empezar con el primer icono este de aquí con un ejemplo muy sencillo hacemos una cajita vale algo tipo esto aplicamos una torsión seleccionó la parte superior doble clic con la q de girar giro le vamos a sacar las aristas vale que es lo que me interesa la estructura de esta pieza entonces hay simplemente select only edges m de mover y control para copiar vale he sacado la estructura como tal vale imagina que quiero hacer un proyecto donde bueno tengo aquí una especie de mesa o taburete esto estaba como muy de moda últimamente vamos a aplicar aquí un material vale el curso tengo este objeto pero claro no no tengo la estructura que bueno aguantaría está esta mesa esto lo eliminar me parece mucho más interesante algo tipo esto no imagina que quiero hay una estructura de este tipo algo así resultó no sabemos si aguantaría pero bueno es bueno dibujar alguna línea por aquí un poquito más de estabilidad conjunto algo tipo esto de aquí aquí y otra de aquí aquí como ya sabéis que es que se genera las superficies cuando encuentro una superficie válida una estructura tipo esto incluso vamos a tirar una línea de aquí aquí eliminó de nuevo las superficies que me haya podido crear es un suprimir vale yo quiero dar una estructura a todo esto a todas estas líneas vale estos son líneas realmente no tiene ningún tipo de sección imaginar que queremos darle una sección circular es muy importante que dibujéis en la superficie del suelo o sea en el plano del suelo en el horizontal que existe aquí vale en el plano del suelo dibujéis la sección sino el plugin no va a funcionar vale yo puedo tener la direccionalidad que yo quiera en cualquier dirección sin embargo la sección debe estar dibujada en el suelo para que el programa la inter la intérprete bien vale de forma correcta hago triple clic y seleccionó todos estos trayectos uno voy a hacer un poquito más pequeña la sección para que no haya problemas hay un poquito más pequeña es esta de aquí vale vamos a pintar la brasil un poquito más claro en azul por ejemplo hago triple clic selecciono todos los trayectos por un lado y pulso shift para seleccionar posteriormente también la sección tengo todo se le va a pintar en otro color para que se entienda mejor y si no lo vais a ver tengo esto seleccionó por un lado esta pieza la sección y triple clic seleccionó todos los trayectos no que tengo simplemente pulso aquí marcio de curvas por el recorrido está te acorda darnos acordaros de este símbolo de este icono porque lo vais a usar muchísimo clic programa me pregunta qué bueno que el recorrido el trayecto este es discontinuo no este trayecto de aquí es discontinuo por lo tanto no va a tener continuidad en el perfil que va a crear aquí hay un nodo donde llega entre tres bueno tres elementos tres barras aquí y va a hacer una intersección pero evidentemente no va a ser continuo o se está avisando de ese tipo de cosas no aquí pasa igual no es un trayecto continuo entonces nos pregunta que si queremos hacer el procedimiento o no le decimos que si veis esto es lo que habría hecho voy a mover esto un poquito el club realmente ha interpretado todos los trayectos que teníamos que son estos de aquí y según una sección determinada los ha aplicado en sus direcciones o sea es una forma totalmente automática de crear estructuras que es súper interesante porque porque yo realmente aquí puedo dibujar la sección que a mí me interese vamos a hacer otro ejemplo imaginad que tenemos una sección de otro tipo tengo este trayecto por un lado y una curva algo tipo esto veis tengo aquí un trayecto determinado esto quizás por ejemplo luego baje y luego tengo una sección que sección tengo pues voy a dejar algo un poquito más complejo aquí un cuadradito un círculo no sé un arco podría ser un perfil ipn hb o el tipo de perfil que a nosotros nos interese aquí me da igual en la sección que nosotros queramos utilizar la que sea entonces tengo un trayecto por un lado triple clic y una sección por otro seleccionó y pulso este icono clic en este caso no muestra ese aviso de que el camino es discontinuo porque es un trayecto único veis este trayecto de aquí realmente es único vale sigo una trayectoria continua no está no es discontinua como en el otro caso que había nodos estos nodos de aquí bueno producían esa discontinuidad que tengo uno u otro no no es algo continuo como podría ser esto y esto entonces veis la utilidad no yo tengo una sección un trayecto y de forma automática lo aplica o se me parece muy muy interesante para explicar esta esta segunda opción que es muy interesante también vamos a dibujar si queréis dos tipos de secciones no por un lado un cuadradito y por la otra por ejemplo podría ser otra geometría como como una circunferencia algo tipo esto yo quiero hacer una transición de una sección de este tipo a una sección de este otro según un trayecto entonces entonces vamos a dibujar un perfil por ejemplo un arco una curva algo tipo esto veis ahí hay un arco ese va a ser bueno el trayecto o la directriz la directriz que va a crear la envolvente selecciona el plugin partido por curva y bueno me pide el primer perfil la primera superficie que sería esta de aquí clic a continuación el trayecto esta segunda línea y por último el perfil de fusión es decir este último elemento que va a terminar no va a ya terminar la geometría como tal aquí se puede previsualizar con cuál sería el aspecto que va cogiendo la la envolvente como tal me pregunta si quiere invertir caras esto o no no quiero darle la vuelta a las caras y bueno si quiero quitar las coplanarias es decir que sí si hay alguna que sea innecesaria a esto le vamos a decir que no al tema de intersecar la malla consigo misma no va a ser necesario y que si quiero suavizar vale para no tener que suavizar posteriormente voy a suavizar ya de primeras y le digo que sí veis he hecho esta geometría de aquí vamos a desplazar un poquito que es esta que viene de esta geometría bueno aquí ha suavizado también estas aristas si no os interesa yo podría hacer ver geometría oculta y ahora ya si seleccionar este plano que no me interesa y este de aquí veis este tampoco lo suprimo tendría una geometría de este tipo yo creo que se ve bastante claro si queréis recuperar la geometría para trabajar con ella simplemente en suavizar aristas no lo llevamos hacia la izquierda 6 recuperaríamos la geometría como tal lo puedo volver a suavizar tranquilamente y conservar por ejemplo estas aristas que si son interesantes de ver para poder por ejemplo bueno seleccionar de forma más sencilla el modelo esto me parece muy muy interesante también como la anterior esta se usa muchísimo pero esta también nos va a permitir hacer trayectos más complejos vale donde haya cambios de sección imaginada para temas de barandillas o elementos o ornamentales donde bueno las geometrías son muy orgánicas y yo creo que resulta bastante útil bueno ya estamos terminando casi voy a explicar esta penúltima herramienta que bueno es parecida también a estas pero en este caso genera una estructura que me parece muy interesante está muy de moda este tipo de estructuras y bueno os lo cuento porque creo que que os puede servir de gran ayuda entonces para ello vamos a apoyarnos en estas curvas que teníamos aquí vamos a ver para que sea un poquito más claro vale estas curvas tengo varias directrices no pero en este caso vamos a crear una estructura de este tipo ahora lo vais a entender es muy interesante esta penúltima opción porque no sé si se ve bien claro pero hay un simbolito de como una sección es decir es la sección que va a tener la malla la estructura de la malla que va a crear el el plugin es decir si yo se dibujo en el plano horizontal una pequeña sección por ejemplo algo de este tipo veis voy a tener aquí un arco para hacer un poquito más compleja bueno una estructura esa va a ser la sección que va a tener esta con esta malla no esa estructura que va a generar el plugin yo puedo seleccionar la sección pulsar a este penúltimo icono y a continuación me pide la bueno como siempre no la curva para el perfil que si ya está de aquí y luego el primer riel que sería este el segundo que sería este de aquí es decir la dirección que va a llevar la curva y por último el perfil de fusión aquí si os fijáis realmente estamos trabajando siempre con dobles curvaturas vale dobles curvaturas quiere decir que lleva un curvado no nunca no son lineales en las dos direcciones tanto en esta como en esta vale si esta trayectoria fuese rectilínea sería una extrusión normal que se puede hacer con el propio sketch a peso ya no sería una doble curvatura no es tan complejo geométricamente y sin embargo éstas si vale estás llevando direccionalidades y cree al final se quieren que usemos plugin de este tipo para crear estas monestas superficies de doble curvatura que son un poquito más orgánicas y más interesantes de las que nos permite el propio sketch a bueno seleccionó el de fusión que es este clic y el programa me pregunta que si quiero bueno los perfiles que sería lo que hay ahora mismo no perfiles y cieles o sea en las dos direcciones o solo en la de perfiles o solo en la de fieles no perfiles ya hemos visto que son estos fieles son estos pues yo podría sacar la estructura en una dirección o en otra si marco estas dos opciones va a hacer una cuadrícula en las dos direcciones le voy a dar a aceptar para que lo veamos veis está creando esta sección que tenía aquí según según los perfiles y fieles que tiene el el modelo bueno me pregunta que si quiero botar las curvas originales le digo que no y esta sería la estructura si fijáis realmente aplicado esta sección a esto de aquí por lo que podéis ver observar es muy importante la dirección de este perfil no tiene nada que ver que tenga esta direccionalidad que me ha creado esta estructura de este tipo en esta dirección que si yo hubiese hecho lo siguiente si yo giro este perfil vamos a hacer otro ejemplo para que lo entendáis vamos a mover esto esto lo bueno lo bueno de los plugins que siempre agrupan la geometría y es muy cómodo se le un poco el consejo que os doy yo siempre vamos a agrupar los objetos para que luego sea más fácil bueno seleccionar y y trabajar con ellos no hace una agrupación del objeto como como tal aparte si me meto dentro en cada uno de estos elementos también son son totalmente independientes no me facilita muchísimo el trabajo con el programa veis eso podría mover o eliminar son las costillas que ha creado la estructura lo que es bastante interesante bueno voy a hacer una segunda prueba pero en este caso con un perfil que está girado vale es este de aquí incluso vamos a hacer un poquito más pequeño para que no sea tan masiva la estructura un poquito más estrecho escalar muy importante siempre dibujado en el plano del suelo todo esto que estoy dibujando veis está en el plano horizontal sino el plugin no no lo va a interpretar como una sección para válida selecciono le damos al penúltimo icono seleccionamos el primer bueno el perfil o curva de extrusión y el 1 y 2 y perfil de fusión clic en este caso bueno si queréis hacemos sólo por ejemplo los perfiles es decir lo va a generar en esta dirección según estas curvitas de aquí aceptar veis y me calcula esa estructura y bueno de pronto si quiero eliminar las originales le voy a decir que no aquí ya tendría veis una estructura por un lado que se está de aquí yo podría ahora por ejemplo vamos a desplazar para que lo veáis más claro aplicar un color para que se vea bueno como éste que es que se entiende un poquito mejor esto ya lo voy a eliminar vale seleccionó la sección del suelo le damos a este penúltimo icono seleccionamos el perfil de la curva el riel 1 2 y la curva de fusión en este caso vamos a crear los rieles vale que sería en esta dirección que la que nos interesa ahora tiene una sección que es distinta a la que había en él en el ejemplo anterior aceptar veis que genera toda esa estructura en esa dirección según esa sección circular me pregunta si quiere eliminar las bueno las curvas originales le digo que no al y esto es lo que ha hecho no ha creado entonces todas estas curvas siguiendo esos rieles de aquí ya tendría la estructura completa y alguien podría preguntar vamos a pintar esto para que se vea vale porque tengo tantas curvas tan poco bueno con esa distancia esa equidistancia tan cortita eso se controla en el momento de dibujar un arco este arco de aquí realmente ya sabéis que cuando yo dibujo un arco con sketch up le doy aquí a la tecla o arco el programa me permite bueno estipular el número de lados vale tenía 12 12 lados cada una de estas curvas así dibujo un arco aquí ahora mismo eso tiene 12 segmentos y esos 12 segmentos lo que me producen son 12 bueno barras de este tipo y el que otras 12 y otras 12 o sea que es un número muy elevado si queremos que sea un poquito más distantes realmente el arco cuando lo dibujamos de primera deberíamos bajar este valor arco y en vez de 12 55 segmentos con cinco segmentos fijaros que veis aquí tengo esos cinco segmentos son muchísimos menos no es como es como la mitad de un decágeno vale tengo bastante menos tendrían menos nodos aquí sería uno dos tres cuatro y cinco sería mucho más equidistante y puede que me interese mucho más para para mi proyecto como veis esta penúltima opción también es muy interesante para aquellos que hagáis estructuras que son un poquito más complejas o bueno queréis hacer algún tipo de concurso con una idea así un poquito más atrevida pues ya sabéis que con estas opciones la limitación de diseño la ponéis vosotros no vuestra creatividad lo que yo siempre recomiendo a mis alumnos es que piensen que tengan muy claro lo que contaba durante todo el tutorial o sea cuál es la sección cuál es el trayecto como paso de una sección a otra en qué dirección son en dos direcciones se trata de una doble curvatura es una simple es un proyecto que es lineal estructura lineal o no es bidireccional tenéis que tener muy claro yo sé que son conceptos que quizás para gente ajena al mundo de la arquitectura o de la ingeniería pueden parecer complejos pero sketchup la ventaja que tiene es que hace todo esto mucho más visual y a través de estos ejemplos podéis entender realmente cómo se conforma el volumen la geometría ya estamos pasando a un nivel un poco más avanzado pero que creo que no tiene nada de complicación vale ya sabéis que es que es el programa por excelencia que todo el mundo llama el programa de las cajitas que se hacen cosas de estas con muy sencillas pero sin embargo cuando nos adentramos en en detalle dentro de las extensiones dentro del mundo de los plugins empezamos a comprender que realmente las limitaciones las vamos a poner nosotros como usuarios vale si tenemos muy claro cómo se genera un volumen una geometría yo puedo resolver la transición entre entre secciones superficies y creando elementos que sean bastante más avanzados como lo que estamos viendo en estos ejemplos vale yo creo que se está entendiendo todo bastante bien y espero que hagáis pruebas y vayáis viendo bueno según un poco vuestros intereses cómo funciona cada uno de estos iconitos vale bueno nos falta un último icono no tiene mayor complicación pero la verdad es que resulta bastante interesante bueno imagina que tenéis un trayecto de este tipo al que le queréis dar espesor no yo tengo un muro pero tengo este trayecto no este de aquí debe ser coplanario eso sí es decir debe estar en el mismo plano esto está en el plano del suelo no si os fijáis y con este trayecto yo quiero hacer bueno hacer una especie de muro o elemento vertical y hacer una extrusión según un espesor el que sea si yo uso por ejemplo equidistancia vamos a seleccionar todo todo esto de aquí lo de equidistancia sketchup hace una equidistancia veis pero bueno el inconveniente es que no completa esta superficie ahora tendría que dibujar yo aquí una línea no y completando para poder hacer un contorno que sea válido y me genere la superficie y bueno y poder destruir es como un proceso un poco tedioso no este plugin permite vamos a hacer el proceso de nuevo nos permite que si yo tengo en el plano del suelo por ejemplo un trayecto que bueno puede tener cierta complejidad como podría ser éste aquí quizás otra curva algo tipo esto no yo lo puedo seleccionar triple clic pulsa la última opción vale ves en el cono se entiende un poquito pasa de esta línea sin espesor a la segunda que ya si tiene un espesor y cuánto espesor por la distancia que yo quiera se puede poner el valor en negativo o en positivo es ahora que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha yo voy a poner por ejemplo 5 metros que me lo va a generar hacia adentro y aceptar veis bueno aquí me pregunta que si quiere invertir cara como siempre le digo que no y me dice que si quiere eliminar las coplanarias eso me eliminaría todas las líneas estas que tengo por aquí que son totalmente innecesarias para la geometría y a mi mente es a tener un muro que sea continuo y no esté fragmentado no esto va a generar múltiples superficies que van a ser muy incómodas para trabajar con ellas me digo que si veis ha dejado la superficie totalmente limpia lisa para poder extruir ahora me pregunta si quiere explotar el grupo le voy a decir que sí ya que no quiero que esté agrupado para proceder ahora fijaros lo que ha pasado no vamos a pintar aquí fijaros en lo que ha pasado me ha creado una superficie y ahora así puede extruir o sea que va bastante interesante para hacer una extrusión yo podría sacar conseguir cualquier espesor de cualquier geometría vale sin tener que hacer un procedimiento de equidistancia a dibujar los extremos es bastante tedioso yo simplemente pulso aquí le doy una dirección o sea una un espesor 10 metros aceptar invierto con planaria afuera vale y no agrupar y tengo de una forma muy sencilla en poco tiempo un elemento que puedo extruir yo sé que estas líneas se producen bueno por los segmentos de la propia curva yo puedo con la gomita la tecla e pulsando control según dice la chuleta suavizar veis hacen un suavizado de la superficie y ya lo dejo totalmente pulida por si no nos gusta este aspecto voy a solizar algunas de las aristas y bueno hasta aquí nada más ha sido una sesión un poquito larga entiendo pero también quería que entendieseis la utilidad de esta extensión y sobre todo que la uséis en vuestros proyectos porque creo que facilita mucho el trabajo con sketchup además de que os permite dar un salto importante en el nivel de complejidad de vuestros proyectos hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins para sketchup ¡Suscríbete al canal!